Continuamos recorriendo las rutas del Uruguay, nuevamente hacia la capital de la ciudad de Montevideo, Exconovias. Bocato de jardín. Nos vinimos hasta Novias Weekend, una expo novia para conocer absolutamente todos, todos los detalles en torno a ese maravilloso momento que es el matrimonio. Un maravilloso momento para los invitados a la fiesta, no para el matrimonio, sino para aquellos que disfrutan de comer y chupar gratis toda la noche, subirse arriba a las mesas a eso de las 4 de la mañana sin camisa y con la corbata atada en la cabeza al grito de me caso la semana que viene. Por ejemplo, vamos a estar hablando de todos los detalles, inclusive obviamente los de la ropa, ¿no? Porque es todo un tema. Yo siempre voy de moño, como es matrimonio tremendo. O está trabajando o está condenado, digamos. Condenado en el mejor sentido del término, si es que lo tiene. No, no, ya fui condenado, estoy laburando, ahora estoy laburando. O sea, ya diste el sí, ya pasaste por esto. Me dijeron, tomate licencia tu laburo y ven y laburá conmigo. Oh, te está llevando muy bien, entonces. No, bárbaro. Ese matrimonio va viento en popa. Yo le digo a todos que sí, vengo a bárbaro. ¿Trabajando o ya preparando todo para...? Ya preparando todo. Felicitaciones, maestro. Felicitaciones. ¿Te pidió matrimonio o...? Me pidió matrimonio. Estaba nerviosa ese día. ¿Lo viste venir? No. ¿Te sorprendió? Me sorprendió. ¿Dónde fue? ¿En algún lugar? En las fuentes danzantes de Dubái. ¡Pah! No tenías como perder. No, no, ahí era jugar y cobrar. Era jugar y cobrar. Este anillo es un anillo de compromiso. Exactamente. Este que es el primer paso de la etapa de compromiso. ¿Y cuánto hace que lo tenés? Una semana. Hace una semana, él vino con este anillo. Se agachó. Contame eso, te pido, por favor. Contame eso porque me muero, me muero. Cumplimos 19 meses de novios. Divino. Llego picadita. En casa. Qué raro esto. Las velas. Y ahí estábamos comiendo. Me dice, tengo un regalito. Yo me tapo los ojos, poné las manos. Sí. Cuando lo veo, está a morir. Te puso la cajita. Me mostré la cajita. ¿Están todo bien? No, todo bien. ¿Se dedica a vestido de fiesta y ese tipo de cosas? Sí, vestido de fiesta, alquiler de vestido de fiesta. ¿Alquiler de vestido y de casamiento también? Sí, arranco de niña hasta la madrina. Me imagino que conocerás mil y una historias de casamientos que prosperaron, casamientos que no prosperaron. El lunes, nos casamos el sábado, el lunes. ¿Cómo? Pará, pará, pará. Nos casamos. Se casaron el sábado. El sábado, viernes por civil, sábado por iglesia. Fiesta, color, todo. Color todo divino. 200, 400 invitados. Todo eso. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo arrancamos luna la luna de miel. El aeropuerto. ¿Aeropuerto? Aeropuerto, con valijas. ¿Todo pronto para luna de miel? ¿Y qué pasó? No hubo luna de miel. ¿Pero hay una suegra, algo que metió en la llave? No, no, vamos a despedir. Fueron gente a despedirlo, que no tenía que venir. No. Noel. No. Llorando, todo. Todo un tema. ¿Cuánto se puede haber gastado, porque vos estás en el tema? Vamos a hacer unos números. ¿Cuánto se pudo haber gastado en esa fiesta, ese matrimonio, que duró menos de 24 horas? Y bueno, ponele unos tres autos, cero kilómetros, pero estamos hablando... Alta gama. Exacto. Alta gama. Exacto. Exacto. Lo que puede una ex. Pero no se puede ni ver, ¿no? La única que salió ganando ahí fue la ex. Exacto. Que fetejó la luna de miel. Calculo yo, no sé. Y alguno tiene que haber aprovechado esos pasajes, supongo. Viene de la fiesta, ya anda con los zapatos en la mano porque eso se usa mucho hoy, hoy por hoy. No, en la mano no, en los pies. Las chicas hoy van con... Viene que te voy a sumar. Viene. Van con estos zapatos. Muy cómodos. Que son muy cómodos, muy cómodos. Muy cómodos. Pero, viste, que prefieren a veces bailar de... Ah, no. Eso no va. Porque la novia tiene que estar calzada toda la noche con los zapatos. Discúlpame que te... ¿Sos casada? Soy. ¿Sos casada? ¿Qué es hoy por hoy un... Viste que se dice, este es un buen partido. Ponele para tu hija. Que sea colaborador en la casa. Algo que le guste ser alegre, divertido. Un tipo divertido. Divertido. No tiene que ser profesional, digamos, tener auto, un auto último modelo, cuenta bancaria. No, no, no. No pasa por ahí para vos. No pasa por ahí, exactamente. Va más por el lado humano, el lado... Ahí está. Más cálido, más humano. Ahora, si viene uno cálido, humano, divertido, buena onda, con buen humor y sin laburo. No. No. Entonces... Viste que muchas veces nos sucede que conocemos a alguien y tiene una determinada actitud que decís, me caso. ¿No te ha pasado? Por ejemplo, yo te pongo a Brad Pitt acá y por la facha vos decís... Obvio, me caso. El tema es que Brad Pitt no está. Digamos que tiene que tener un hombre para que vos digas con este me caso. Primero... Excelente pregunta, decímelo. Bueno, primero... Decímelo. Según... Decímelo. Qué buena pregunta. Sí, muy buena. Muy buena. ¿Qué tiene que tener? Bueno. No lo he encontrado todavía. No lo has encontrado todavía. Pero alguna vez has dicho con este me caso. Y su sonrisa. Sí, que no ande en bus. Que no ande en Omnibus. O sea que si se baja de un buen auto con una buena sonrisa, vos lo ves y decís, con este me caso. Que sea buen compañero, que huela rico siempre. Buen perfume. Un hombre serio, buen perfume, bien vestido. Sí, bien vestido. ¿Qué es bien vestido? ¿Formal o algo más jugado? Formal, informal, pero impecable. ¿Qué es impecable? Muy limpiecito. Limpiecito. Desde sus zapatos hasta sus dientes. ¿Qué es más importante para su... los zapatos o la dentadura? Los dientes. Los dientes. ¿Y bien prolijo o si tiene alguno así como digo... que necesita aparato? ¿Eso ya no? Se puede arreglar, pero ya debería estar. Pero ya debería estar arreglado. Que sea simpático, que tenga buen humor, que tenga trabajo. Si viene con buen humor y desempleado, no estaría... No, no. Que sería la primera pregunta que vos le harías, ¿no? Después que le compraste la sonrisa, le dirías, ¿a qué te dedicas? Así como bobeando. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿de dónde eres? De Francia. ¿Pucho tiempo aquí en Uruguay? Ocho años. Ah, no, ya sos uruguaya, por ejemplo. ¿Y qué tiene que tener un hombre para que tú, francesa, digas, con este mi caso? Bueno, con un estilo, con una onda, algo. Medio francesado, seguramente. Simpático, pero tampoco muy latino en ese sentido, digamos. Que no sea muy toquetón. A ver, a ver. Puede ser, no digas. Ah, no, puede ser. Bueno, en mi caso, tiene que tener mucho carisma, como vos. Wow. O sea, yo estoy en carrera, por ahora estoy en carrera. Que me haga divertir, que sea gracioso, que le guste salir. O sea, si yo, en este momento, digamos, te digo, me encantaría invitarte a un café. Si me vas a reír durante ese café, pasalo, prueba. Me estás poniendo, me estás poniendo, es complicado. ¿Y con qué te podría hacer reír, digamos? Ay, bueno, esa es la chifa. Ahí la tengo que, no me estás dando ninguna punta tampoco. Dejame pensar, ahí voy y vuelvo. Quería tratar con ustedes un tema que no es menor, que es el tema del colectivo. Cuando se casaron, digamos, ¿abrieron un colectivo? Sí, claramente. Sí, claramente. En la Luna de Miel, o después de la Luna de Miel, ¿hubo una pasada de revista? No. Yo creo que tu marido lo debe haber hecho en algún momento en el baño encerrado o algo. Lo veo sentado en el baño diciendo, a ver cuánto puso este. ¿Cuánto tomó? ¿Cuánto tocó? ¿Cuánto no? Pero me acuerdo, que me regaló cada persona. ¿Te acordás? Sí, los regalos me acuerdo. Y sin dar nombres. Sí. Pero, ¿en algún momento dijiste, mirá lo que me regaló este rata con la guita que tiene? ¿Lo dijiste? ¿O por lo menos lo llegaste a pensar? Eh... Sí, está claro. Está mal, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, en el medio de todo este evento maravilloso nos venimos a encontrar con una amiga. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Todo bien, Majo? Estoy acá, estoy incógnita, se diría, ¿no? Sí, yo te... En un lugar donde nunca, nunca en mi vida, menos siendo de modelo. En realidad cuando me llamaron pensé que era de novia y dije, bueno, pa. Llegó. Llegó el momento. Y ahí lo casabas al Lolo y lo traes. Claro, el anillo para cuando le cantabas. ¿El anillo para cuando? Yo tengo el anillo puesto. No, estoy casada, estoy comprometida. ¿Hay que apurarlo? Digamos. No, nunca se habló. Bueno, se habló y no se habló. ¿Cuál sería la manera, digamos, ideal para pedirle matrimonio a Majo? En un recital me encantaría. Porque está todo el agite de la gente y que te diga, ¿te querés casar? O sea, no podés decir que no, obviamente, ¿no? Es muy jugado, te lo iba a decir. Por eso, papás tendría que tirar unas líneas antes a ver si no rebota. Sí, por qué, si no. Lo voy a llamar al Lolo y le voy a decir. Bueno, y nos recomendamos los vestidos que están súper, pero súper lindos. ¿Y Lolo? Pará, perdóname, es un... Espejito, espejito. Espejito, espejito. Mirá cómo salí, qué horrible. Podés sacar otra... ¿Qué es esto? ¿Un espejo de casamiento? ¿Un espejo selfie? Sí. Tocá, tocá. 16, dice, está contando. Hay una cuenta regresiva. Esto va a explotar. Ojo. Frinting. Mirá qué locura esto. Prisa. La voy a dibujar. Muy genial esto. Espejito, dime quién es la más bella. ¿Viste? Increíble, ¿esto se está usando en los casamientos? Es la última novedad. En realidad te sacás la foto en el momento. La foto la mandás imprimir, te la dan impresa. ¿En el mismo casamiento, digamos? Sí, sí, sí. ¡Acá está! ¿Vos sabés cuando veo estas cosas? Digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Entendés? Por pegar una de esas, ¿no? Vamos a tirar otra y ya... Y con esto cerramos. ¿Dónde hay que apretar? ¿Metete ahí, metete ahí? Y con esto vamos cerrando. Excelente. ¿Ves qué lindo que quedó? Súbete a mi moto Nunca has conocido Amortamelo 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 Amortamelo